Mío, mío, el hada con el rosado, alega la vida. El día nuevo va comenzando, va comenzando, va comenzando. Yo suspirando, yo suspirando. Las puertas de la mañana, de par en par, vida mía. El alto sol en el cielo, con plena soberanía. El alto sol en el cielo, con plena soberanía. El día nuevo, resplandeciendo, resplandeciendo, resplandeciendo. Yo padeciendo, yo padeciendo. El alto sol en el cielo, con plena soberanía. La sombra de la mañana, de par en el cielo, con plena soberanía. La sombra de la mañana, de par en el cielo, con plena soberanía. El alto sol en el cielo, con plena soberanía. El alto sol en el cielo, con plena soberanía. ¡Gracias!